Ya hemos trabajado. ¿Cuáles hemos trabajado, chicos? ¿Cuáles hemos trabajado? ¿Quién me dice? A ver. A ver, les voy a preguntar, ¿ah? ¿Cómo se llamaba el tomate? ¿Cómo se llamaba el tomate? Muy bien, muy bien. ¿Y esa es la papa? Muy bien, muy bien. ¿Y el que ahorita hemos trabajado, la zanahoria? Y ahora nos toca trabajar Nuestro chocolito Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a ir Vamos a pintar Las hojitas de cor De color verde Vamos a pintar Primero te voy a compartir la pantalla Para que lo puedas Muy bien Ahora sí Vamos a la siguiente Muy bien Aquí está Cor Cor está en la página 175 Ya La página 175 Seguimos trabajando en nuestro libro De color green up chicos Seguimos trabajando ahí Ya la página 175 ¿Qué voy a hacer en color? Ah ya estaban pintaditas ¿No? Ya las hojitas ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer nuestra técnica Del embolillado ¿Qué vamos a hacer en color color amarillo? Por eso siempre les digo Que tenemos que guardar Todos los retacitos Que tengamos ahí Que ya hemos utilizado Porque ya hemos trabajado Con papel de crepe amarillo Vamos a hacer bolitas Nuestro embolillado Para pegarle Ahí en el choclito Mira está sin pintar ¿No? Está de color blanco Aquí le vamos a pegar Ya las bolitas de papel De papel crepe De papelita del embolillado Para pegarlo En el choclito Ya a ver Vamos sacando Nuestro papelito De amarillo Y vamos a hacer Bolitas para pegar En el choclito ¿Ya? Para que quede hermoso Curl Recuerda Ay mamá Me has traído Y ya curl Choclito Porque es muy saludable Cuando mamita Te da con quesito ¿No? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yami! ¡Muy bien! Si no tienes El papel De color amarillo De repente Tienes papel Nuestro Y puedes Hacer Aplicar el rasgado Si no tienes El papel Para trabajar Lo puedes pintar ¿Ya? ¿Bien? Ahora tenemos Que guardar Mis corazones En casitas Para reutilizar Reciclamos Reutilizamos Todo 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 En las casitas ¿Ya? Los materiales ¿Bien? ¿Bien? Muy bien Mánchez Voy a poner una musiquita Para que vamos trabajando Vamos ahí Vamos trabajando Curl Muy bien Ajá Es el día Muy bien Vamos a hacer La técnica Del embolillado Que guardo Mi papelito Voy a saltar A ver Yo lo guardo En mi bolsita Voy a saltar Un pedacito Y voy a empezar A hacer Mi tenita Mi tenita El embolillado ¿Ya? Recuerden Chicos La técnica Del embolillado Yo me voy a hacer Mis bolitas Juntando mis manitos Pues no Así no Así no hago Mis bolitas Mis bolitas ¿Cómo las hago? Mis deditos Pincitas ¿No? Así no hago Las bolitas Pincitas 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 Hago mis bolitas Muy bien Ya tengo Mi bolita Miren Para que quede Así como Mi corón De colonia Amarillito ¿Ves? Muy bien Entonces vas a ir Pegándole Las bolitas Ahí Ahí Sigo ¿Bien? Luego cuando ya Yo termino Guardo Lo que ya No voy a necesitar Para otro trabajo ¿Bien? Lo guardo ¿Ves? Listo Y así Utilizamos Otra actividad Excelente Chicos Excelente Estamos trabajando ¿Veis? El día de hoy Los vegetales Bien Vamos trabajando Ahí le pasó la musiquita Que ustedes van Escuchando Y van trabajando Siempre Embolichados Muy bien Ahora va a ingresar Madre Graciela Para tomar la asistencia Después ya Muy bien Estefano Muy bien Vila Muy bien Adrián Excelente Jordan Qué lindo Jordan Te has colocado Tus lentecitos Muy bien Jordan Jareluana También está trabajando Muy bien Jareluana Muy bien Adrián Muy bien Amir Está concentrado Amir Haciendo su Sembolillado Muy bien Lía Muy bien Luciana Barzola Lucas Haciendo las bolitas Lucas Así no Lucas Mi corazón Recuerda Pincitas Los deditos Nada más Ajá Muy bien Los deditos Nada más Muy bien No toda la manito Solo las pinzitas Los dos deditos Muy bien Corazón Excelente Chicos Muy bien Tenemos que hacer Correcto Nuestra técnica De el embolichado No podemos agarrar Chicos Atentos No podemos agarrar Así el papel Pincitas Mis corazones Lucas Mira Lucas Junto Vamos a hacer Las pinzitas Muy bien Lía Muy bien Ah Lía Ya con una manita Muy bien Excelente Lía Luquitas Con los dos deditos Pincitas Muy bien Lucas Corazón Corazón Ajá Muy bien De esta manera No es la correcta Así no Así no Luquitas Hacemos Pincitas Pincitas Mira Los dos deditos Ya Los dos deditos Muy bien Lía Así mira Lucas Los dos deditos Mira Ahí hago Ahí hago las bolitas Muy bien Excelente Chicos Muy bien Tú tienes que hacerlo Tú tienes que hacerlo Yo te estoy observando A ver A ver ¿Cómo está trabajando Dilan? Muy bien Estefana está muy feliz Trabajando Muy bien Adiña Adiña Muy bien Adiuana María María Lucianita Barzo Uy qué lindo Está quedando tu trabajo Dilan Muy bien Jona Muy bien Lucas Chicos Excelente Muy bien Muy bien Dilan ya está terminando Está su hermanito También observando Cómo trabaja Muy bien Muy bien Dilan Muy lindo Está quedando Estefana Está concentrado Qué lindo Estefano Estefana está echando Ahí Una bonita Muy bien Ahora Hay que pegar Los papelitos Estefano Pega los papelitos Pega tus papelitos Mi corazón Muy bien Excelente Chicos Muy bien Muy bien Muy bien Amir ¿Tienes el papelito Para trabajar? Sí mi corazón Bien Ah Muy bien Amir Está trabajando Muy bien Amir ¿Quién más? Está terminando Está terminando Porque todavía falta Una hojita más Tenemos que Trabajar una hojita más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ahora falta Trabajar la hojita En donde vamos A colocar A todos todos los vegetables, todos los vegetales, en una canastita. Pero primero terminemos de trabajar con, ¿ya? Para poder pasar el... Muy bien, excelente. Ahí está, la tina ya está terminada. Muy bien. Muy bien. ¡Qué lindo, Dylan! ¡Qué lindo, Lian! Muy bien, excelente, Dylan, Lian. Muy bien. Muy bien, ¿quién más ha terminado? Ve pegarle las bolitas de papel crepe, haciendo la técnica del engolillado a Korn. Muy bien. ¡Mira, Lian! ¡Bien! Muy bien, qué lindo quedó, sus caritas felices. Muy bien, Amir. ¿Quién más trabajado, Amir, ahí? ¿Cómo se llama eso? ¡Mir, mire! ¡Qué lindo, Luciana! Su carita feliz también para Luciana. Muy bien. Muy bien, mi corazón. Amir, ¿me escuchas? ¿Aquí no te gusta? ¿Aquí no te gusta? ¡Mir! 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 ¿Cómo se llama lo que has pegado ahorita? ¿Cómo se llama ese vegetal? ¡Ahí! Ah, pero en inglés, ¿cómo se llama? Sabemos que es el maíz, que es el choclo, pero ¿cómo se llama en inglés? ¡Corn! ¡Corn! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, mis corazones, ya hemos terminado de trabajar a Corp. Con calma, ¿ves? ¡Muy bien, Jordan! ¡Muy bien, Jordan! ¡Muy bien, Jordan! ¡Muy bien, Adrián Sánchez! Su carita feliz para Adrián Sánchez. ¡Muy bien! Ahora, mis corazones, vamos a pasar a trabajar la siguiente hoja. La página 167, la página 167 de ese mismo libro. Y, veis, por favor, ¿ya? Vemos que hay una canastita, pero está vacía. ¿Sí? A ver, todos estamos en esa hojita, pero está vacía, chicos. ¿Qué le faltará ahí colocar? ¿Qué le faltará a colocar en esa canasta? Las verduras. Las verduras, los vegetales, ¿no? ¿Y dónde estarán las verduras y los vegetales? ¿Sabes en dónde están las verduras y los vegetales? ¡Ah! Ahorita te voy a decir dónde están las verduras y los vegetales. Las verduras y los vegetales lo vamos a encontrar en la parte de acá. Y, veis, ¿de dónde lo vamos a retirar? Para pegarlos en la canastilla, ¿no? Esa canastita que está ahí. Bien, mientras los demás vamos terminando. Bien. Entonces, ya tenemos esta hojita. Muy bien. Ahora nos vamos a ir. Miren, acá está mi libro. Yo voy a ir acá atrás, donde también hay unos deslosables. Recuerden que habíamos deslosado las tarjetitas. Ya. Aquí atrás, ahí nos deslosables. Voy a buscar unos stickers. Ahí están los stickers de los vegetales. Miren, chicos. Aquí está en la página 206. La página 206. La página 206. Muy bien. La página 206, donde están los vegetales. Los stickers, ¿ya? Bien. Los stickers, la página 206, en la parte de atrás, donde están todos los deslosables. La página 206, ¿sí? Todos ya estamos en la página. Muy bien. Vamos a retirar de ahí los stickers, de donde está tomato, donde está potato, carrot y corn, para pegarlos en esa canasta. ¿Ya, chicos? Aquí. Aquí tenemos que pegar los vegetables, los vegetales. A corn, a potato, a carrot y a tomato. Lo vamos a colocar aquí en esta canasta. ¿Bien? A ver. Despacio. No todos, uno encima de otro, no. Pues separaditos para que se puedan ver. ¿Ya? Si yo pego potato y encima le pongo tomato, no voy a poder verlo. Tenemos que ponerlos ahí juntitos. A costadito. Ya, a costadito cada uno. Juntitos. No encima. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Excelente. Elías. Muy bien. Muy bien. Terminado. Muy bien. Jadeluana. Muy bien. Jadeluana. ¿Ya terminaste? Muy bien. Ah, estás pegándolo, mi corazón. Ok. Vamos a pegarlo aquí en la canastita. Ah, aumentó. A aumentó. A aumentó. A aumentó. Ahí está. ¿Ya los vegetales? Vamos a pegar en la canasta. ¿Bien? Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Jadeluana. Está trabajando. Muy bien. Lucas, ya mi corazón. A ver. Dilan, Lian. Adrián, ya estás trabajando mi corazón. Yo lo muy bien. Estefano. Very good. Estefano. Happy food para Estefano. Su carita feliz. Muy bien. Sí, Riquila. Muy bien, Adrián. Excelente, Adrián, tu trabajo. Muy bien, Estefano. Adrián. Muy bien. Dilan, mi amor. Ponlo ahí en la canastita. Dilan. Ahí pégalo. Pégalo ahí en la canasta. Dentro de la canasta. Porque ya hemos trabajado también las opciones de en la espera. Dentro de la canasta. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Jorda. Para todo, chicos. Carita feliz. Happy face. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ya hemos terminado. A ver, yo te voy a preguntar. Quiero que me respondan. Todos atentos, ¿sabes? Solo el que le voy a preguntar, me responde. ¿Ya? A ver. Me inquietan, menar. Ay, Jadeluana. Happy face para Jadeluana. Muy bien. A ver, yo te voy a preguntar. ¿Qué me vas a responder? A ver. Jadeluana, ya está prendido tu audio. Entonces, tú me vas a responder. Jadeluana. ¿Cómo se llama Jadeluana? Tomate en inglés. Tomate, meni. Tomato. Tomato. Muy bien. Papa. Potato. Potato. Muy bien. Zanahoria. Carrot. Carrot. Very good. Y choclito, el maíz, el choclito. ¿Cómo se dice choclito, el maíz? Chao. Corn, mi amor. Corn. Ya. Very good. Jadeluana, su carita feliz. Muy bien. A ver, ¿quién más está ahí? ¿Quién ha terminado? Adrián Sánchez. Adrián Sánchez. A ver. Adrián Sánchez, ¿cómo se dice papo en inglés? ¿Cómo? Potato. Potato. Muy bien. Tomate. ¿Cómo se dice papo en inglés? Tomate. Tomate, pero en inglés, mi corazón. ¿Cómo se dice tomate en inglés? Tomate. 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 A ver, repite, repite. Tomate. Tomate. Very good. Zanahoria. Carrot. Carrot. El choclito, el maíz. Chocla. Chocla. Corn. Chocla. Very good, Adrián Sánchez. Sánchez, happy face, su carita feliz. Muy bien. Lucianita Barzola. A ver, Lucianita Barzola, ¿cómo se dice tomate en inglés? Tomate. Very good. Papa en inglés. Ordeo. Zanahoria. ¿Y el choclito, el maíz? Tomate. Cor. Cor. Muy bien, Lucianita. Su carita feliz. A ver, Jordan. Jordan, ¿cómo se dice tomate en inglés? Jordan, tomate. Fuerte, fuerte. Dile. Presta atención. Tomate. Muy bien, Jordan. 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 Muy bien. Papa, Jordan. Pape. Sí. Se congeló su imagen de Jordan en internet. Jordan. Copen. Potato. 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 Potato, muy bien. Zanahoria. Zanahoria. Garro. Arroz. Y choclo. Good. Very good, Jordan. Muy bien, su carita feliz. A ver, Dila. ¿Dónde está Dila? A ver, Dila, ¿cómo se dice papa en inglés? Papa. Potato. Potato. Muy bien. Tomate en inglés. Potato. Tomeito, muy bien. Zanahoria. Marro. Marro. Muy bien. Choclo. Por. Por. Lucas. Feliz, bravo. ¿Quién más está? Lucas. Lucas, ¿dónde está Lucas? A ver, Lucas se ha congelado su imagen. ¡Dónde está Lucas! Ay, Lucas, presente. ¿Cómo se dice tomate en inglés, Lucas? Tomeito. Muy bien, Lucas. Papi. Petonuto. Hotel. Petito. Muy bien. Zanahoria. Col. Zanahoria. Carrot. 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 Muy bien. ¿Y choclo? Col. Muy bien, Lucas. Very good. A ver. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién más está por ahí? A ver. Amir. Amir, ¿cómo se dice tomate en inglés? Te dije que prestarás. ¿Y a mí? Sí. Tomate. Tomate. ¿Cómo se dice en inglés? Toméito. Toméito. Amir, a ver, repite. Toméito. Toméito. Muy bien. ¿Papa, Amir? ¿Papa en inglés? Coteito. Leto. Bien. ¿Zanahoria? ¿Zanahoria? Leto. Canto. Dan, mira, a ver, repite a mí para que recuerdes. Carrot. Zanahoria. Carrot, zanahoria. Y choclo. El maíz que me dijiste cenantes. Tor. Tor. Cor. Muy bien. Cor. Very good, Amir. Muy bien. Su carita feliz. ¿Quién falta? A ver, por aquí se ha ido este. ¡A Liam, Liam! Liam, ¿cómo se llama tomate en inglés? Tomate. 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 No, tomate. 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 Muy bien. Tomate. ¿Cómo se dice? Papa. Potato. Potato. Muy bien, Lía. Potato. Lía, ¿y la zanahoria? Tomate. Potato. Carrot. 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 Muy bien. ¿Y el choclo, Lía? ¿El choclo? ¿Cómo se le dice al choclo? ¿Cómo se llama? Cor. Fuerte. Sí, mi corazón. Carita feliz. Bravo, Lía. Muy bien. Estefano. ¿Dónde está Estefano? Para que me participe. Se ha desconectado Estefano. Muy bien, chicos. Estefano se me ha ido. Creo que no lo puedo ver. Estefano. Muy bien, mi corazón. Estefano, de ahí le voy a preguntar a Estefano. Falta que participa a Estefano. Muy bien, mis chiquilines. Preciosos, hermosos. Vamos a terminar ya la clase el día de hoy. Ahí está Estefano. Estefano, ¿no podemos terminar? No me responde. Estefano, mira acá. ¿Cómo se llama eso? Un momento. No. ¿Cuál me quiere crecer Estefano? ¿La zanahoria? No. ¿La papa? Píjate de tu carro. No. Sí, mi carro. ¿Mi carro? ¿Este? Ya, repite lo que dice la profesora. Enséñame tu carrito, Estefano. Enséñame tu carrito. A ver. ¡Ay, qué lindo tu carrito! Muy bien, Estefano. Muy bien, Estefano. A ver, enséñame el carro ese del policía, ¿no, Estefano? ¿La patrulla? Y ahora di lo que dice la profesora. Mira, Estefano. Acá yo también llego. A ver, anahona, chocolate, papa. Y ahora en inglés. ¿Inglés? Potato, Estefano. No, anahona. Potato. Potato. Este es potato. No. Sí. Corn. Sí. Ya di. Ya no como tu carro. Mira. Carro. Carro. Zanahoria, carro. Y este, Tomeito. Tomeito, Estefano. Muy bien, Estefano. ¡Oh, carrito! Muy bien, su carita feliz para Estefano. Muy bien. Ahora sí ya puedes jugar con tu carrito, Estefano. Muy bien, mis corazones. Entonces, ya estamos terminando. Nos vamos a ver el día de mañana. Dios mediante, nos conectamos. Ay, a ver, nos vamos despidiendo. Ustedes saben que para despedirnos tenemos que cantar nuestra canción de despedida. Adiós, 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 con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós, y moviendo los niños, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por los ojos. Muy bien, mis corazones. ¡Yo! Mi corazón no nos vamos a conectar. Adiós, mi vida. Mi corazón es de Graciela para tomar la asistencia. ¡Saludamos a Madre Graciela! ¡Saludamos a Madre Graciela! ¡Good morning, Madre Graciela! ¡Good morning! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? Profesora Gladys, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Bien, Madre Graciela! ¡Buenos días, mis! ¡Ay, me alegro mucho! Muy bien, empezando un nuevo mes, ¿verdad? ¡Sí! Empezando el mes de la Biblia también, el mes de la Biblia. ¡Justo! Ahí encontramos los medios para poder vivir como debe ser. Bien, entonces, buenos días, niños. ¡Buenos días, Stephanie! ¡Buenos días, Jordan! ¡Buenos días, Amir! ¡Los que estoy viendo, estoy saludando! ¡Es que Stephanie como mi nana! ¡Ah! ¡Buenos días, buenos días! ¡Lu! ¡Luanita, buenos días! ¡Luanita, buenos días! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Ay, ahí está mi reina! ¡Muy bien! ¡Lucianita, Antonella! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Sabe, bebé! ¡Lucianita! ¡Buenos días, bebé! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Mira, la mina te ve! ¡Mira para allá! ¡Tu mano, levante! ¡Husiana, por favor, levanta la manito! ¡Lucas Alberto! ¡Lukitas Albertito! ¡Pequeño, pequeño Lucas! ¿Dónde está Lucas? ¡Vente a mí! ¡Ahí está mi Luca tan bonito! ¡Mira esa carita de bebé! ¡Mateo, Yael! ¡Mateo! No ha asistido el día de hoy, Madre Graciela, porque ha asistido a sus terapias de lenguaje. Ah, justificado, ¿no? ¡Ella no me ha asistido! ¡Listo! ¡Santiaguito, Yael! Pero ha tenido un inconveniente con su internet. Pero estaba presente, ¿no? Sí, sí. ¡Lucianita Isabel! ¡Buenos días! ¡Lucianita Guaranca, madre! Ahorita me acaba de enviar a la mamita la justificación, que ha tenido una emergencia y ha tenido que irse al hospital. ¡Ay, qué penito que es! ¿Quién te enfermó, él o la mamá? Una emergencia familiar, me ha descrito la mamá. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ay, hay que tener paciencia y hay que rezar! ¡Sí, eso sí! ¡Alison! 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 ¡Jordan! ¡Jordan! ¡Alesio, Alesio, Jordan! ¡Alesio! ¡Alesio! ¡Jordan! ¡Jordan, Jordan, Jordan! ¿Dónde está? ¡Está en la vez! ¡Ah, ya está! ¡Maldilla! ¡Muy bien! ¡Estéfano! ¿Estéfano? ¿Dónde está Estéfano? A ver, para verlo. ¡Para su costado! ¡Presente! ¡Presente, presente! ¡Ahí está! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Ay, un beso grande, mi Estéfano! ¡Manda el beso! ¡Manda el beso! ¡Otro! ¡Otro yo! ¡Otro yo! ¡No, no! ¿Luciano Agustín? ¿Lucianito? ¡No, madre! Él no ingresa, él ingresa en el salón de la profesora Heidi. ¡Ah, profesora Heidi! ¡Ya! Estamos ahí. ¿Adrián? ¿Adriancito? ¡Adrián! ¡Adrián Sánchez! ¿Está por ahí? ¡Sí, está por ahí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Lían! ¡Cristopher! ¡Lían Christopher! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Lían! ¡Ahí está! ¡Cristopher! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Está cambiando de dientecitos! ¡Edinson! ¡Amir! ¡Ahí está Amir! ¡Ahí mismo! ¡Salió Amir! ¡Muy bien! Dilan Dilan, Dilan, Dilan Ahí está Dilan ¿Está Dilan? ¿Sí? Ahí está Se congeló mi internet Ahí está Dilan, muy bien Ahí está Dilan cansado Mucho trabajo le deja a la profesora Gladys ¿Cómo va a ser posible? Mírame, está agotado Agotado Listo, muchas gracias Profesora Gladys Un bonito día Todos Empezando por la Miss Luego los papitos Los niños tengan un bonito día ¿Sí? Dios les bendiga Chicos, nos despedimos de Madre Graciela Bye Prendemos los sábados Chicos, nos despedimos Bye Bye Bye, bye, bye Adiós Adiós Nos despedimos chicos Hasta el día de mañana Adiós Bendito Adiós 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 Rezan por mí Rezan por mí Sí, mi madre Muy bien Muy bien Adiós Adiós Moviendo la cabeza Adiós 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 Adiós